Javi Fariña es dueño de un salón de belleza en el área financiera de la capital panameña. Su negocio se une a decenas de actividades económicas que desde este lunes intentan reactivarse luego que fueran clausuradas como una medida para contener la propagación del coronavirus, pero que ven un alivio luego del descenso en los indicadores pandémicos. Sin embargo, la incertidumbre permanece latente ante otro posible cierre que algunos comerciantes dudan puede enfrentar por las pérdidas millonarias que ya cargan desde el año pasado. Para nosotros el tema de lo que son las cuarentenas o los cierres, sí son importantes, pero lo que no hay es una seguridad, todo está en incertidumbre, ya que abrimos un mes, cerramos otro y nos tienen en una incertidumbre que acarrea muchos gastos, tanto de material, de publicidad, de aperturas, de cierres, gastos en lo que son mamparas, en lo que son guantes y eso nos afecta muchísimo ya que la clientela no mucho quiere venir. Además de la capital, la reapertura se ha limitado a tres de las diez provincias de Panamá, incluida Herrera en la región central del país y la contigua de Panamá Oeste. En Ciudad de Panamá y Panamá Oeste abrieron salones de belleza, barberías, comercio al pormenor presencial y centros de atención integral a la primera infancia, pero continuará la alternancia diaria por género para las compras, así como el toque de queda nocturno de nueve de la noche a cuatro de la mañana y la cuarentena total los fines de semana. Tras meses con severas restricciones de movilidad y con la actividad económica semi-paralizada, el país volvió a intentar reabrir los comercios entre septiembre y octubre, pero otra alza de los casos hizo que en diciembre las autoridades decretaran nuevamente cuarentenas y el cierre del comercio no esencial. Cerca ya de cumplirse un año del primer caso detectado, Panamá, con 5.270 muertes por la COVID-19 y 320.379 contagios del coronavirus, vive en las últimas semanas una bajada de los contagios y muertes diarias, aunque los hospitales mantienen una alta tasa de ocupación, puesto que solo hay un 42% de camas disponibles en las salas y un 26% en UCI, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud.